Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos. Nos reenganchamos aquí ahora en el Facebook Live. Como todos los días a esta hora, seguimos a través de la radio en Unánimo Deporte Radio. Hicimos en las anteriores dos horas un paseo por todo el fútbol mexicano y los equipos grandes. Y es hora de hablar del fútbol europeo, porque hay hechos importantísimos. Hoy se juega la final de la Europa League. El Inter quiere bajar al Sevilla de ese caballo de la gloria donde se ha montado últimamente. El fin de semana, el domingo más precisamente, el Paris Saint-Germain juega frente a esa máquina que parece ser perfecta llamada Bayern Múnich. Una máquina que le pasó por arriba y aplastó al Barcelona, que trajo una verdadera revolución. Entonces hubo cambio de entrenador, llegó Rona Ekuman y con eso toda una cantidad de especulaciones. Ayer una reunión importantísima entre el capitán, Lionel Messi y el técnico. Y hablando de importancia, un hombre de Telemundo, un hombre de la casa de la Premier, de la casa donde hoy se ve al rebaño sagrado, a las chivas de Guadalajara, nos acompaña con datos fresquitos. El gran Copán Álvarez está con nosotros. Le damos la bienvenida. También está Omar Orlando Salazar. Copán, qué gusto tenerte aquí. ¿Qué novedades tenemos? Me contabas que había algo desde Barcelona. Sí, ¿qué tal, Leo? ¿Cómo estás, Omar? Así es. Bueno, obviamente, ¿no? El tema en este momento uno, no sé si les pasa, pero uno se despierta en la mañana, abre los diarios o abre las redes sociales y lo primero que busca es qué está sucediendo en el Barcelona y qué está sucediendo sobre todo con Messi, ¿no? Hoy, bueno, tuve unas conversaciones con algunos colegas que están muy cerca de Barcelona, muy cerca algunos de Guardiola, de Laporta, otros más cerca de Bartomeu. Y aparentemente lo que hay es... está totalmente cerrado el círculo Messi, ¿no? Él no habla con absolutamente nadie. El único que habla es el padre, ¿no? Con dirigentes y todo. Con Bartomeu, tengo entendido, no se habla desde que salió a la luz pública. El tema de la empresa de marketing no se llevan para nada bien con Bartomeu, Lionel Messi. No se dirigen la palabra, tengo entendido. Lo que está claro es que si Messi se quiere ir, como se especula, se va a ir. No va a haber absolutamente nada ni nadie que lo detenga. Esa es la información que me da gente muy cercana, muy allegada al Barcelona, no solamente a la directiva del Barcelona, sino al club y también a los jugadores. Pero esa es la incertidumbre que queda. Si realmente Messi se quiere quedar o no se quiere quedar. Todo indica que Messi no está contento en Barcelona y que quiere dar un paso al costado. Ahora es donde, ¿no? Aparentemente también, y no sé si ustedes lo tienen confirmado, Leo, lo de la cláusula que tiene Messi, que si él, si bien tiene contrato hasta el 2021, él tiene una cláusula que si él se quiere ir, se puede ir. Obviamente le van a tener que pagar, pero no los 700 millones que tiene la cláusula de rescisión. No sé si ustedes lo tienen confirmado. Sí. Bueno, también estamos en la misma página y hablábamos con España el día de ayer y nos hablaban de algo similar. Pero aquí creo que hay otro tema también y ya le voy a dar la bienvenida a Omar y Copán, te pregunto. No sé si ustedes recuerdan, estábamos en Brasil en el Mundial 2014, donde sufrimos al lado de Tomás Colombo la final. Y después de esa final, salió de que Leo Messi quería retirarse para siempre de la selección argentina. No es nuevo en Messi. Cada vez que sufre un gran dolor o un profundo fracaso, piensan retirarse. La pregunta que les hago a los dos, ¿de verdad? Yo no lo creo. ¿Podemos pensar de que Leo Messi y el Barcelona pueden caminar separados de aquí al retiro del jugador? Cuéntenme. Bueno, lo que pasa es que el problema de... Vienen muchas cosas y creo yo también la gente cercana al jugador influye mucho, ¿no? Esto es como la esposa, los hijos, los padres, todo eso. Se mete la suegra y ahí empieza todo. Exactamente, exactamente. Entonces yo creo que el problema es que muchas frustraciones, ¿no? Por parte de Messi. Yo sé que obviamente él tiene culpa y yo no lo niego eso, ¿no? Pero creo yo que también hay muchas cosas que todo se le da el peso a Lionel Messi. Y ese creo que ha sido el error de la selección argentina en un tiempo. Creo que ahora está cambiando y por eso él quizás se siente mejor. Y ha sido el error desde la llegada de Bartomeu en Barcelona y sobre todo desde la salida primero de Xavi y después de Iniesta. Todo el peso recae sobre él. Todo es... Si mañana juega... Es el único que nos puede salvar. Messi mañana va a brillar. Entonces, si vos... Y él quizás uno le está pidiendo algo a Messi que él realmente no siente y que no puede hacerlo. El ser el líder, el echarse el equipo al hombro. Yo creo que hay que estar claro que él es un genio del fútbol, pero que él no puede tener esa responsabilidad. Cada jugador es diferente, cada ser humano es distinto. Y quizás él no lo siente y no puede ser el líder que la gente pretende que sea. Entonces, yo creo que en ese sentido hay que quizás tratar de entender un poquito más a la persona, al jugador, y no pedirle y exigirle cosas que uno le exigía a Maradona o que le exige ahora y que uno lo ve en Cristiano Ronaldo, por ejemplo, ¿no? Por compararlo. El caso de Messi, yo creo que hay un error común, tanto en la selección argentina como en el Barcelona, que es tirarle el brazalete encima. Inclusive Pelé muchas veces no quiso usar el brazalete, lo usaron otros, porque jugaba de Pelé. Pero le pregunto, Omar, ya que nos acompaña hoy de nuevo, parafraseando una serie colombiana que a él le gusta mucho, en el Barcelona, sin Messi. ¿Hay paraíso? Difícil, ¿eh? Difícil saberlo si puede haber paraíso, porque para mí... Qué difícil, ¿lo de la serie o lo del Barcelona? No, me voy a tomar como base lo que por ahí nos citó algún, creo que fue un cibernauta que nos escribió y nos preguntó precisamente eso, si era más Messi que Barcelona o Barcelona más que Messi. Para mí Messi es más que Barcelona. Lo que más es que nosotros, y voy a responder la primera pregunta que formulabas, y con el saludo para Copán, lo siguiente. Nosotros, y digo nosotros todos, la prensa, el aficionado, el directivo, todo el mundo, como ve a Messi con esa etiqueta del mejor del mundo, cree que lo va a solucionar él solo, que lo puede solucionar él solo. Yo no creo que pase tanto por la cabeza de Messi en que él lo va a solucionar. Es que nosotros le damos esa responsabilidad porque le han tenido grandes monstruos del fútbol. Entonces, Messi, Messi me parece que tiene un problema de personalidad. Es muy sensible, además. Y esa misma sensibilidad lo lleva a recibir la crítica demasiado fuerte. Entonces, él no soporta los fracasos, como cualquier ser humano. Por supuesto, a ninguno le gusta fracasar, pero creo que él mucho más todavía porque es muy sensible. Y esa sensibilidad se refleja muchas veces en los mismos partidos donde él se aísla porque ya no encuentra cómo solucionarlo de manera individual y no tiene respuesta en lo colectivo. A mí me parece que ese es el tema de Lionel Messi. Ahora, que si se va a ir de Barcelona, yo no creo que se vaya a ir de Barcelona. Me parece que se va a continuar un poco más en el Barcelona, va a terminar su contrato en el Barcelona porque siempre ha dicho que está con ese afecto por el cuadro catalán. Dejando esto, yo quiero preguntarle a Copán, si cree en Ronald Koeman, si Messi cree en Ronald Koeman, si la afición cree en el nuevo técnico del equipo del Barcelona. Yo, mira, yo considero que Koeman es un muy buen técnico. Si bien no ha conseguido grandes éxitos, tampoco ha dirigido grandes equipos. Creo que salvo la selección holandesa que la estaba haciendo jugar muy bien. A mí realmente la consideraba candidata para ganar la Euro. Pero yo creo que a mí me parece que es un técnico interesante, es un técnico ofensivo que guarda obviamente el equilibrio. Me tocó narrar muchos partidos de él cuando estaba a cargo del Everton y era un equipo realmente agradable. Pero era el Everton, no podía competir con los seis, siete equipos que están por encima de él en cuanto a plantel. Es muy difícil. Entonces, en el Valencia también creo que no lo hizo mal, pero creo que esta es la primera oportunidad que tiene de hacer algo diferente. Que cree en él. Yo creo que sí cree en él. Lo que no sé si está con ganas Messi de... Porque me imagino que va a venir... O sea, la condición que le habrá puesto Bartomeu es, arreglame este vestuario. No te toques absolutamente nada. Si tienes que sacar a uno, si tienes que sentar al otro. Si hay que venderlo, lo vamos a vender. Si hay que deshacerse de alguno, lo vamos a hacer. Entonces, me imagino que... No sé si Messi está con el deseo de soportar esto, ¿no? Porque eso es lo que yo creo. A esta altura de la vida, 33 años, venir un técnico con rigor a cambiar, digamos, un poco tu tranquilidad. Pero yo lo que digo de Leo Messi es que, viendo y todo, uno ve los goles, digamos, que hacía cuando estaba ya Viniestra, cuando tenía ese equipo muy arropado y que él no tenía la responsabilidad más que de definir o de hacer lo que mejor hacía, ¿no? Lo grandioso que fue Messi. Messi. Ahora, si uno se fija en la jugada, en los goles que hace, él se tiene que generar todo. Él es el que arranca la jugada, toca... Claro, obviamente, después de intentar diez veces, dos le van a regresar bien la pared para rematar al arco, para que le quede bien. Entonces, yo digo también que a veces uno es un poco injusto. Me parece que hemos sido bastante injustos con Lionel Messi en ese sentido, ¿no? En el Barcelona, que no aparece en los partidos bravos. No aparece porque el equipo tampoco le ayuda a aparecer a uno. Sí, la estructura es diferente, ¿no? Leo que vos, bueno, estás, digamos, sos técnico, sabés, digamos, un poco más que nosotros. Nosotros lo vemos más del lado periodístico, pero uno se da cuenta de que él, Messi, todo no lo puede hacer. Y tampoco, en el caso del 8 a 2, uno ve los errores de Semedo, por ejemplo, regaló cuatro goles. Entonces, cuando vos decís, un jugador, solo un jugador te regala cuatro goles y el equipo no anduvo bien, ¿qué culpa le vas a echar? Semedo no era jugador para el Barcelona, se equivocaron en la contratación de Semedo. Bueno, pero no solo la de Semedo, una cantidad más. En ese tema quiero entrar cuando ya vamos a ir a la pausa en radio. Vamos a seguir en Facebook y vamos a terminar el tema del Barcelona con algún análisis más de lo que ya está pasando y lo que se ve que va a ser Ronald Koeman. En ese tema quiero entrar, pausa en radio y seguimos nosotros. Hablamos de que a Messi realmente no encuentra un segundo violín y aquí vamos a la realidad. El único que le ha respondido humana y futbolísticamente es Suárez, pero se empieza a ver por ahí la punta de la madeja de lo que quiere el técnico y lo decíamos aquí nosotros ayer. Ya vamos a ir con los saludos a la gente y con los mensajes. La única posibilidad que tiene, si llegara a una derogación muy grande, el Barcelona, de sustituir a Suárez, la tiene en casa y yo tiraba el nombre de Antoine Griezmann porque Griezmann ha sido realmente el hijo pobre, a la izquierda, a la punta, acompañada y nunca pudo jugar en la posición donde jugó en el Atlético de Madrid. Creo que la única posibilidad de hacerse de Suárez es tener a Antoine Griezmann, darle la posibilidad de que juegue en la posición donde triunfó en su momento en el Atlético de Madrid, darle toda la confianza y esperar que vuelva a ser aquel. Pero cuidado, para esto tiene que vender a Suárez porque si Suárez está en la banca la sombra le va a pesar demasiado al franco uruguayo. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Yo no sé si Griezmann va a poder con esa responsabilidad después del año que ha vivido. Te lo digo, a mí me parece que es un buen jugador, pero después de haber visto esto esta temporada, no sé si realmente es un jugador para el Barcelona. Lo hemos visto y ahí tiene la camiseta atrás de Omar, la del Real Madrid, cuantos jugadores. Ah, pero Omar tiene todas las camisetas. No, pero hay camisetas que son muy complicadas. Ahora, me quedo con algo que le leo que dijiste que me parece muy interesante, ¿no? Si uno se imagina y si uno se puede imaginar al Barcelona sin Messi. Yo creo que si se llegara a dar esto que suena tanto y que Messi da un paso al costado. Qué linda, qué linda cancha esa. Qué bonito. Gracias a la producción. ¿Cómo Tomás puso esa cancha? No puedo creer. Es que los invitados nos tratan bien. Te decía que si uno se... Yo sí me lo imagino, porque ya no tenés presión. El problema del Barça es que teniendo a Messi tenés la presión de ganar todo. Ese es el gran problema. Ahora, si se te llega a ir Messi por lo menos un año o dos años, el Barcelona creo que podría rearmarse con Messi y jugar su impresión. Déjenme dar algunos saluditos, Carl. Spot Roba, gran amigo. Este es el entrenador del SU-23 de nuestro equipo en Gibraltar, de Moncalp, equipo revolución en Europa, a un paso de la Champions y en cualquier momento llega. Carl, un abrazo grande. Jim Gutiérrez Garza es muy expresivo, muy exclusivo, muy cariñoso. Dice buenos días. Saludos, saludos, señores. Luis Rodríguez dice buenos días, mis meros, meros de la raza. Que tengan buen fin de semana y saludos a los tres. Gracias, Luis, por los saludos y por no mencionar a Elizabeth. La tenemos cortada del programa. Dani Girón dice hola, saludito, buen programa como siempre, Leo. Con todo respeto, ¿por qué criticas a Viña que tiene que salir goleador? Y a Macías lo defiendes, que ya está para salir a Europa. Y el gol que hizo es penal regalado de Chivas. Cortito voy a hablar de esto porque nos vamos a ir a otro tema. No critico a Viña. Digo que no se suban al carro de que es un fenómeno, que es una promesa. No defiendo tanto a Macías, sino que reconozco sus condiciones y digo que tiene que corroborarlo ahora en Chivas. Trato de ser objetivos. Sergio Vizcarra dice que se vaya a Messi. Bueno, mire usted, la gente. Alan García, Leo Messi podrá en otro equipo. Esa es la pregunta. Leo Messi puede en cualquier lado, señores. No seamos malos. Antes de pasar a su siguiente tema, déjenme solamente decir una cosa con relación a lo de lo de Antoine Griezmann que mencionaban. Mire, yo... ¡Incha del Peñarón! ¡No puede fracasar! No, olvídese de eso. Mire, yo trato de reportar a algunos jugadores que le han pesado la camiseta. Por ejemplo, lo de Arda Turán. James. Arda Turán, en el equipo del Atlético de Madrid, Arda Turán era un jugadorazo. Era el hombre que movía a los hilos. Bueno, James en Banfield también. No. Bueno, usted déjese de James. No, no. Estamos hablando de jugadores. No es sucia la cancha. No es sucia la cancha. Mire, el tema de Arda Turán. Soy uruguayo, no puedo jugar limpio. Era uno de los jugadores exquisitos que era el balón. En el Barcelona no lo pudo. Es lo mismo de Antoine Griezmann. En el Atlético de Madrid era el jugador ideal. Créame que Antoine Griezmann en su posición rinde. Antoine Griezmann no combinó al Pacores con Messi. En el Barcelona le pesó esta camiseta. Esta camiseta le pesó. Le pesó. Lamentablemente hay jugadores que le pesa una camiseta. Y eso ha sido lo que le ha pasado a Antoine Griezmann. Y lo de Suárez, que sí, es un socio bueno para Lionel Messi. Pero yo creo que a Messi, más que un socio de ataque, le hace falta ser un socio en el medio. Una persona que le ayude. Que defienda. Claro. Que defiende y que se junte. Una primera puerta futbolística, además de Quitte. Porque en el Barcelona no alcanza con marcar nada más. Hay que entregar la redondita. No, es que también sabes qué pasa. Que hay muchos jugadores que no corren. O sea, Messi no corre. Griezmann no corre. Suárez no corre. Busquets no corre. Es muy difícil. Es muy difícil. Es un milagro que todavía camine. Bueno, es buen jugador. Yo creo que es un buen jugador. Pero ya no está para ese nivel. Estaba cantado el fracaso del Barcelona. Lo había dicho el mismo vez. Y con este equipo no llegamos a la final nunca. Pero fíjate. Con ese equipo de la Liga fue un fracaso. Con ese equipo de la Champions fue un fracaso. Porque Messi sabía que no tenía cómo. Y ustedes están citando varios elementos importantes al momento del análisis. La lentitud de varios jugadores. La falta de entrega de muchos jugadores. La actitud de varios jugadores. Y el fondo que hemos visto que no es un fondo sólido. Entonces, ante eso, pues que puede presentarse que un equipo termine en debacle. Ahora, yo les digo una... Recuerdo algo. Yo te digo. Lo que sucedió hace un año. Hace un año. Bueno, un poquito más por el tema de la pandemia. Pero la Champions pasada. El Barcelona iba a ser campeón de Europa. Iba a ganar la Champions. Se le escapó porque un partido terrible, pero tuvo muchas oportunidades de hacer. Suárez tuvo. Messi tuvo. La de Jordi Alba ni hablar frente al arquero. O sea, yo le digo una cosa. Ese equipo iba a ser campeón de Europa. ¿Y qué estuviésemos hablando ahora? No hay que olvidarse de eso. Porque le hizo tres. Es cierto. Todo el mundo se acuerda de la debacle de Liverpool. Pero le hizo tres y le pudo haber hecho cuatro y cinco. Si no es que Dembélé falla goles hechos. Abajo del arco que Messi se los había entregado. Para que solamente le empujara. Volvemos. Yo creo que es eso. Volvemos a radio. Vamos a dejar ya el tema del Barcelona y de Messi. He leído unos cuantos mensajes. No estoy de acuerdo con un oyente. Que cuando Copán mencionaba que uno es entrenador. Me escribía que si hice jugar a Freddy Oldenburg. No soy entrenador. Soy mago. Ustedes no saben las cualidades escondidas que tiene Freddy. El día que Freddy saque todas sus cualidades. Y las ponga en el campo. Va a ser irreconocible. Dice Orangel. El mejor analista de fútbol. Saludos Copán. De acuerdo con Orangel. Tenemos al hombre que trabaja en la casa de las chivas. Y que trabaja también en la casa de la primera. Desde Moncalpe. No sé qué decían de Messi. Vamos a entrar un poco en otro de los temas del día. Vamos a pasar a la Champions. Desde el Barcelona habíamos derivado del tema. De que había sido aplastado por el Bayern Múnich. Se enfrenta frente al Paris Saint-Germain. Que mostró una muy buena cara en el primer tiempo en el partido semifinal. Donde renacieron Di María, Neymar y el mismo Mbappé. Aunque no jugó en una posición cómoda. Se notó algún problemita defensivo en el segundo tiempo. Cuando se le vino encima el equipo de Lyon. Por parte del Bayern Múnich. ¿Están parejos? Es un partido que hay que jugarlo. Como dicen muchas veces los analistas. Hay que esperar que ruede el balón. ¿O hay realmente un favorito claro para la final de la gloria europea? Yo creo que está muy parejo. Me parece que son dos equipos que tienen grandes figuras. Obviamente hay, digamos, quizás. Y lo ha demostrado. Que un poco más de juventud por parte del Bayern Múnich. Múnich, jugadores que le están ayudando mucho. Y que hacen ver mejor a jugadores que uno ya prácticamente los tenía en el olvido. El caso de Müller. Müller con Kovac. Era un jugador que ya estaba prácticamente cerca de... Pero mal utilizado, compadre. Mal utilizado. Tiene una letra que marcara. Ahora lo pusieron donde gravita. Exactamente. Bueno, ahí está la importancia de un buen técnico. De un técnico que conoce. Que sabe. Que cambia. Y que tiene las ideas claras. En el caso de Flick. Yo lo que creo es que es eso. Es un equipo que está muy bien complementado. La juventud está con mucha confianza. Lo de Navri el otro día. Navri se fue al descenso con el West Brom. O sea, pasó sin pena ni gloria por el Arsenal. Te digo, es una cosa realmente... Un jugador que yo no lo tenía a ese nivel. Y me ha sorprendido. Entonces, uno... Creo que uno se decanta más por el... Por el Bayern. Pero las figuras que tiene... Las figuras que tiene el Paris Saint-Germain. Que yo creo que tiene un gran técnico también. Que va... En defensa no va a dar ninguna concesión. Como lo hizo el Barcelona. O como lo hizo en algunas ocasiones el Lyon. Va a estar más concentrado. Y tiene figuras de medio hacia adelante. Que son realmente... Fantásticas. Y con muchas ganas. Yo no lo veo tan fácil para el Bayern. Aunque, obviamente, uno no... Es imposible, creo, que diga que el Paris va a ser favorito. Porque el Bayern se ha visto más completo. Yo creo que figuras de jugadores hábiles, cracks, hay por los dos lados. Porque yo también estoy en lo que dice usted, Copán. De que puede ser el Bayern por la estructura colectiva que tiene. No solamente que a la hora de defender es más compacto. Sino que es mucho más agresivo cuando ataca. La salida que tiene Pérez y Chinabri. Que se plantan prácticamente a los costados de Lewandowski. Con un Müller que va y juega para ellos. Más lo que pueden hacer es el pasaje al ataque de dos laterales. De flecha larga como Kimmich y como David. Lo ponen como equipo estructuralmente. Y en variantes, inclusive de ataque superior al Paris Saint-Germain. Que tiene un gran entrenador. Pero lo tiene que salvar Neymar. Lo tiene que salvar Di María. O lo tiene que salvar Mbappé. Si no está cocinado. Y usted me está dando la razón de lo que yo... Yo siempre doy la razón, Omar. Lo que escuché en el día anterior cuando dije que el Bayern es más colectivo que el equipo del PSG. El PSG... Lindo pibe, ¿eh? Tiene figuras. Tiene ese señor que fue en una jugada. Cuidado, ¿eh? Es medio de Cardi también. Cuando él está metido en el tema del fútbol. Cuando no se va para el río de Janeiro a sus fiestas y todo eso. Es un jugadorazo. Eso no cabe la menor duda. Entonces, con él, tiene el equipo del PSG una gran condición para poder superar a un rival de muchos kilates. Porque en lo colectivo, este es un equipo muy sólido, con diversidad para el ataque, para jugar de manera táctica como quiera. Por dentro, por fuera, por arriba, por bajo. Es un equipo realmente muy, pero muy fuerte. Entonces, yo en lo colectivo, para redondear, yo sirvo más al equipo del Bayern Múnich. Pero el individual, este jugador, Neymar, Mbappé, Ángel Di María, que entró en el partido anterior realmente muy enchufado. Es un jugador desequilibrante. Yo creo que el PSG también puede dar a pelear. Tengo un buen mensaje. Dice Diego Pérez. ¿Cómo no vamos a poder, Diego, si somos todos padres aquí? ¿Podría felicitar a mi hijo Santiago en su cumpleaños de hoy? Él empieza a tomar costumbre de escucharlos. Un gran abrazo a su hijo Diego y muchas felicidades. Y que siga con esa mala costumbre de escucharnos. Dani Quirón. Yo creo que ganar el PSG. Creo que gana el PSG. Bendiciones, Leo, Marco, Pan. Que tengan lindo fin de semana. Darío Fabián. Buenos días, señores. Inviten al pelón de la otra taquería. Le llamé y me cortó. O sea que no es culpa mía. Hola, dice. No, no. Estoy ocupado. Pero bueno, al otro partido que se juega hoy. Sevilla, que estaba emparentado con la otra mitad de la gloria, con la hermana pobre de la gloria que es la Europa League. Se enfrenta al Inter. El Inter de Antonio Conte. A mí me parece que más allá de todos los atributos de orden y defensivos que pueda tener el equipo italiano. Hay dos hombres que marcan una gran diferencia, que son Lautaro y Lukaku. Del lado del Sevilla, tal vez lo que haga Vanegas o Ocampo a la hora de generar puede ser muy importante. Pero aquí sí creo que hay una diferencia a favor del equipo italiano. Sí, sí. De que el Sevilla es un equipo que está acostumbrado, que sabe jugar este tipo de partidos y que tiene eso, esa, digamos, que se le da a esta Europa League. Así como al Madrid se le da la Champions, bueno, al Sevilla se le está dando en los últimos años la Europa League. Entonces yo creo que por ahí pasa, digamos, una confianza en sí mismo de que las cosas le pueden salir al Sevilla. Me gusta mucho a mí el equipo de Lopetegui, juega muy bien, técnicamente es un equipo realmente fantástico. Me encanta verlo jugar, pero sí estoy de acuerdo, ¿no? Que el Inter, con esos dos que tiene al frente, un equipo que se defiende bien, un equipo que sabe a lo que juega, el juego aéreo también lo maneja a la perfección. Yo creo que si están estos, este jugador Lautaro y Lukaku en su día, va a ser muy difícil para el Sevilla poder aguantarlo, ¿no? Es una dupla realmente de ensueño y están en su mejor momento, me parece. Es verdad. Ahora, estableciendo un paralelo con la final de la Champions en esto que tiene que ver con la UEFA Europa League, yo veo, por ejemplo, al Sevilla como si fuera el equipo del PSG. Y veo al equipo del Inter como si fuera el Bayern Múnich. Es decir, rescaten individualmente varias figuras del equipo del Sevilla. Suso Navas, Eberbanega, ¿sí? Son jugadores que le pueden aportar muchísimo al equipo, que lo han hecho ya. Mientras que en el equipo del Inter de Milán, pues uno ve un Brozovic, uno ve un López Martínez, ve un Lukaku. Entonces, veo un equipo mucho más cerrado, más apretando en todas sus líneas. Ahí lo veo yo. Entonces, creo que el Inter puede ser pobre. Gracias. La verdad, ha sido un placer, Copán, tenerte hoy aquí. Ya se está haciendo una buena costumbre. Sepan que las IBA juegan en la casa de Copán en Telemundo y que cuando vuelva la Premier la tienen ahí. Omar, un placer. Nos vamos de Facebook, volvemos en Radio Fuerte. Abrazo de Gol, buen fin de semana y a disfrutar del fútbol. Muchas gracias a ustedes y nos vemos la otra semana. Gracias. Un placer. Pausa aquí en Unánimo Deportes Radio. Ya regresamos. Abrazo de Gol. Chao, Copán. Gracias.